Muy buenos días chicos, bienvenidos a la clase virtual de matemáticas, vamos a continuar con lo que estamos viendo, que corresponde a lógica de matemáticas y un poquito sobre las tablas de verdad. En nuestra cartilla tenemos nuevas tablas de verdad, así es que vamos a ir trabajando mientras yo trabajo con Ismael. ¿Listo chicos? Sigan avanzando. El corbante está media raro. Cuando puse nombre y apellido en su nombre, porque ahí veo a alguien que tiene puesto noveno A, ponga su nombre y apellido, a eso me refería cuando dije, escriba nombre y apellido. No sé quién sea ese noveno A y en el momento que yo digo, pongan presente, Dios no voy a saber cuando tenga que pasar el listado. Entonces vamos a continuar con lo que corresponde a nuestros sumas y restas. Y tenemos siete mil trescientos cuarenta y cinco. Más mil cuatrocientos veintisiete menos trescientos cuarenta y seis. Tenemos esa resta. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros tomamos primero un par, las que estén juntas, tomamos y las sumamos o restamos dependiendo del signo que esté aquí. Vamos a tomar esos dos números, siete mil trescientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos veintisiete. Y que este signo tenemos el más. Y pasamos a sumar siete más cinco, entonces sumamos siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Escribo el dos abajo, pero como me decía doce, tengo que completar ese doce. Uno y dos, puede ser doce. Ahora sí te podemos sumar cuatro más uno que tenía en antes, sería cinco. A cinco, le sumo dos, cinco, seis, siete. Perfecto, siete. Acá cuatro más tres, ¿cuánto es? Emael, activa el micrófono. Siete. Correcto. Excelente. Y siete más uno. Deciséis. Siete más uno. Ocho. Correcto, excelente. Ya tenemos ahí ocho mil setecientos setenta y dos. Esto es la suma de todo lo que está con rojo, pero también hay que restarle lo de acá. Entonces, una vez que ya sumamos, vamos a restarle esto de aquí. Le restamos trescientos cuarenta y seis. A dos, ¿le puedo quitar seis? No, porque el de abajo es menor. Entonces, pedimos prestado uno. Y digo, seis para llegar a doce, ¿cuánto me da? Seis. Siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Entonces, ha sido seis. Como pedí prestado uno, pago este aquí. Y el cuatro se convierte en cinco. Siete menos cinco. Siete menos cinco, Ismael. Siete menos cinco. Dos. Correcto. Dos. Acá. Siete menos tres. Excelente. Y el ocho lo bajo, porque no hay con quién restar. Y ya tenemos el primer ejercicio. Cuatro mil ochocientos veintiséis. Ya lo tenemos ahí. Ahora pasemos al siguiente ejercicio. ¿Ya lo copiaste? No tengo cartilla. Listo. Mientras sacan la cartilla, voy a trabajar con los otros chicos, entonces. Vamos a dejarla ahí por el momento. A ver, chicos. Vamos a ver cómo nos fue a nosotros en la actividad de ayer. ¿Qué tal? ¿Pudieron o no pudieron? En inglés, en inglés, alguien me escribió y me dijo que no pudo, no sabía cómo hacer la segunda parte, me dijo. Así que hoy día en inglés vamos a hacer un repaso de esa segunda parte, aunque se me hace extraño porque hemos estado viendo desde el inicio los Magic Box. Se me hizo extraño, pero, pero bueno. Sí les pasé ahí la cartilla, ¿no? Ahí tenemos nosotros la cartilla. Y estamos trabajando con tablas de verdad. ¿Cuántas letras tenemos ahí? Cuéntame, Darío, ¿qué sucedió? Darío, el que levantó la mano. ¿Qué sucede? ¿Cuál es tu inquietud? Hermano, no se le escucha nada. ¿Los demás me escuchan? ¿Ocho caras? Sí, hermano. Sí, hermano. Sí, profe, sí se lo escucha. Perfecto. Ya, haz lo siguiente. Cierra y vuelve a ingresar. De pronto tienes problema. Cierra, sal y vuelve a ingresar. Antes de empezar a explicar. Mientras el compañero sale y vuelve a conectar, cuéntenme, ¿cómo les va en la Feria de la Lectura? ¿Qué tal les ha ido en esa Feria de la Lectura? Hermana, ¿cuál Feria? Nos mandaron a hacer un libro. Hermano, está medio trampa. Bueno, tenemos que hacer como tipo video, hermano. Ya se está conectando Darío para iniciar la clase. Ya se conectó. Cuéntame, Darío, ¿ya me escuchas? Darío, si no me escuchas y ahí te tocará revisar el video nada más. No, no, no le escuchas nada, hermano. ¿Estás en computador o estás en celular? ¿Y cómo sabes que no me respondes? Ahí lo cogió. ¿Y cómo es que me respondes a lo que te pregunto? Cierto, hermano. Ajá, entonces, vamos nosotros a la tabla de verdad. ¿Cuántas letras tenemos en la primera tabla de verdad? Tres. Tres. Correcto, tres letras. ¿Qué significa eso? ¿Cuántas veces se multiplica? ¿Cuántas veces se multiplica el número dos? Ah, eso. Porque sabemos que la fórmula es dos elevado al número de letras. Correcto, dos elevado al número de letras. Dos letras. No sé si... Sale ocho. ¿Cómo dice? No sé quién dijo. Ocho. 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 Ocho y se lo divide para dos. Sale a cuatro. Ocho y cuatro verdaderas y cuatro falsas. Ocho. Sale ahora ocho y ponemos dos. Me dio cuatro verdaderas y cuatro falsas. Entonces, ¿cómo va en P? Díganme. Uno, uno. Uno, uno. Cuatro verdaderas y cuatro falsas. Uno, uno, uno. Cero, 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 cero. Uno, cero, cero. Cuatro verdaderas y cuatro falsas. Dos verdaderas y dos falsas. Dos verdaderas y dos falsas. Muy bien. Excelente. Están súper... Una verdadera y una falsa. Aquí. Cero, cero. Uno, uno, cero, cero. Ahí. Está correcto. No. No, hermano. Se equivocó. Ahí también. Ay, ya. Eso. Quería ver si están despiertos. Se equivocó. Se equivocó. Pero nadie está despierto porque yo tuve que preguntar a ver si es que estaba bien. Aquí. Una verdadera y una falsa. Uno, cero, uno, cero. Una verdadera y una falsa. Uno, cero, uno, cero, hermano. No, por favor. No, por favor. Está mal. Es uno, cero. Es uno, cero, uno, cero. Es verdadero, falso. Es verdadero, falso. Hermanos, sus mojos se están volviendo loquitos. A ver si está bien o mal. Sí. Hermanos, en la de aquí la computadora. Sí, hermanos, sumados. Sí. Sí. No, uno, cero, uno, cero, uno, cero. ¿Qué significa la B? Verdadero. Verdadero. ¿Qué significa el uno? Verdadero. Entonces, ¿estaba bien o estaba mal? Está bien, pero está bien. Está bien. Cero, uno, cero, uno, cero, uno, cero. Pero, como ya estamos trabajando con unos, terminemos de trabajar con unos. Correcto. Acá, no, R. ¿Cómo quedaría no, R? La contracción de R. A lo contrario. A lo contrario. Sería cero, uno, cero, uno, cero, uno, cero, uno. Cero, uno, cero, uno, cero, uno. Cero, uno, cero, uno, cero, uno. Cero, uno, cero, uno, cero, uno, cero, uno. Cero, uno, cero, uno, cero, uno, cero, 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 cero Las dos significan negación, porque yo creo que en el ejercicio está así y en la tabla creo que está así o viceversa, pero las dos significan negación. En algunos libros de pronto encuentran así, en otros de pronto encuentran así. Las dos significan negación. ¿Quién es el que está con el micrófono jugando? ¿Quién es el que está con el micrófono jugando? ¿Quién es cero o cero es falso y los demás son positivos? ¡Correcto! ¡Qué excelente, Nicole! ¡Perfecto! Bien, John. Tiene que ser todo falso. ¿Pero en qué? ¿En P y en Q? En los dos. Entonces vamos a ver cuál es todo falso. Fijémonos. Miren, en los cuatro últimos todo es falso. Entonces, ¿qué va a ser? ¿Verdadero o falso? ¡Falso! ¡Falso! ¡Perfecto! ¿Y las demás, hay algún otro? ¡Verdadero! 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 Uno, hermano, uno. Excelente, ustedes son pilas en lógica Ya me doy cuenta ¿Cómo les fue en la tarea? ¿Ya la hicieron o todavía no? Fue fácil Yo ya la hice Ya la envié Yo la envié también Recuerden que si pueden Seguir a la plataforma es mejor la plataforma Bueno, entonces ya tengo Solamente me falta una parte El condicional ¿Qué hacemos con el condicional? Tiene que ser uno y cero para ser mal Uno y cero, uno y cero Para ser falso, para ser positivo Eso Tenemos que ver la de diez La de Messi Uno a verdadero y uno a falso ¿Para que sea verdad o para que sea falso? Para que sea falso Para que sea falso Y los demás son positivos Para que sea falso Correcto, excelente Para que sea falso ¿Cuál se cumple aquí? Aquí, uno y cero Así La primera y la tercera No, así no No, uno Corre Uno y cero Entonces, la primera ¿La segunda qué será? Cero 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 Uno a uno Falso Falso Cero Verdadero Verdadero Falso Falso Verdadero Uno Verdadero 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 Correcto Uno a uno Uno a uno Cero 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 Es la misma Es la misma Excelente Ahora, pero acá tenemos no P ¿Cómo que haría? La contracción de P La contracción El revés Excelente No la contracción Lo contrario Lo contrario Entonces ponemos Cero 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 Cuatro pasas y cuatro No, cuatro cero y cuatro uno Cuatro cero 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 c Ese es verdadero. Tiene que ser todo verdadero para ser verdadero. Correcto. Uno con uno y era verdadero. Todo verdadero. Excelente, chicos. Entonces, busquemos cuál es toda verdadera, no P y no Q. Fijémonos, aquí está. El uno y el uno y el uno. Vamos a cambiarle de color para que sea un poco más visible con las que vamos a trabajar. Entonces, esta es de aquí. Solamente con las de ahí. Las rojas. ¿Cuáles son las que cumplen lo que estamos pidiendo nosotros? Esta es de aquí. ¿Será verdadero o falsa? Falso. ¿Y sabes? Falso. 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 ¿La de aquí? Falso. Falso. ¿La de aquí? Cero. Falso. Cero. Falso. Falso. ¿Aquí? Verdadero. Cero. Verdadero. 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 Cero. Cero, cero. Falso. 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 Es falso. Correcto. ¿Por qué? Porque tiene que ser todo verdadero para que sea verdadero. Falso. Excelente. Muy bien. Y ahora dice que esto de aquí, esto de aquí con R, entonces, ¿qué está primero? Tiene que ser uno cero. ¿Cuál forma uno cero? Vamos a ver, acá está R, aquí. Vamos a ponerle de otro color para saber con cuáles vamos a trabajar. Ya vamos a trabajar con los de ahí. Sí, entonces, pero primero está lo de aquí, ojo. ¿Cuál forma el 10 aquí? El primero. El primero. El primero y el tercero. No. La última. No. A ver, vamos a explicar. A ver, le explico. Nosotros ahí tenemos que fijarnos en qué está primero. Primero está esto de aquí. Esto de aquí está primero. El no P y el y la Q. Está primero. No P y Q. ¿Cómo es que tenemos en nuestra cartilla? Entonces, R. Entonces, yo tengo que ver que se arme el 10 empezando de aquí. Empezando de aquí. En nuestra gráfica tenemos, en nuestro plano cartesiano, en lo que les compartí en la pantalla, está primero acá y acá está la R. Pero yo tengo que ver que el 1 está aquí y que el 0 está acá. Porque en mi, en mi proposición primero está esto. Entonces, ¿qué primero yo veo? Yo primero veo lo que se encuentra dentro de mi... Ese no es. Déjenme buscar dónde está la... Acá está. Ya. Entonces, yo primero me fijo en cuál. En el de aquí. En el de aquí y me dirijo hacia la R. ¿Por qué? Porque primero está esto. Si se dan cuenta, primero está esto. Es decir, que primero me fijo en el de ahí. Lo mismo aquí. Primero me fijo en el de aquí y de aquí. Y voy hacia allá. Entonces, ¿cuál está formando el 10? Pero primero desde mi punto de partida. Vamos a activarle los micrófonos ya que expliqué eso. Entonces, aquí, ¿qué será? 1 o 0. 0. 0. 0. ¿Seguro es que 0? Sí. Sí. Vamos a ver. Si es que yo digo que tiene que formarse el 10 para que sea falso. Tiene que formarse el 10 para que sea falso. Y tomamos el 10 para que sea falso. Y tomamos ese número que está aquí. Y tomamos ese número que tenemos ahí. ¿Cuál está primero? Aquí. Vamos a ponerlo acá arriba. Está primero el 0. Um, el 0. ¿Cómo se hizo? ¿Se formó el 10? o no se formó el 10? Cuéntenme, ¿se formó el 10 o no se formó el 10? No. Al revés. No, no, no. Por eso hay que ver de dónde sale a dónde llega. ¿Qué será entonces? ¿Cero o uno? Verdadero, hermano. Verdadero. Verdadero. Porque estoy saliendo, estoy partiendo de aquí. Cero y uno. Ah, mi mejor idea. Tienes cero y uno. Si nos damos cuenta de la flecha, ¿hacia dónde va? Hacia el R, o sea, hacia esta R. Acá. Cero. Verdadero. 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 Aquí. Verdadero. Verdadero. Aquí. Verdadero. Verdadero. Aquí. Verdadero. Verdadero. Aquí. Falso. 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 ¿Por qué falso? Falso. Falso. Forma el 10. 10. Forma el 10. Correcto. Excelente. Eso quería escuchar. 10. Porque yo estoy partiendo desde aquí. Y el 10 se forma el 1 con el 0. Siempre y cuando empezando desde el 1. El 1 hacia el 0, entonces formó el 10. Entonces es falso. El siguiente, ¿qué será? Falso. Verdadero. 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 Verdadero, el último. Verdadero. Verdadero. Igual es verdadero. Verdadero. Correcto, chicos. Listo. Entonces, entonces ustedes van a continuar con las otras dos que yo voy a regresar con Ismael. Listo, chicos. Trabajen en su cartilla mientras continúo yo con Ismael. ¿Ya te das tu cartilla, Ismael? Sí. Perfecto. ¿Ya la primera ya la tienes? Sí, ya la primera ya. Excelente. La segunda también. Ya la segunda también. ¿Cuál te hace falta? Una, dos. La última, la de abajo. Solo la última. Listo. Vamos a trabajar en la última, entonces. Excelente. Vamos a la última y la última. Solo la última, la cuatro, la tres, ¿ya la tienes? La tres no hay, la cuatro tampoco. Ah, ya. Entonces, vamos a la tercera. Listo. No dejen. Acá está. Voy a la tercera. La tercera tenemos 4,574 menos 1,344 más 354. Entonces, ya tenemos esas cantidades, ¿qué hacemos? Tomamos dos cantidades y sumamos y restamos respectivamente. Entonces, vamos a sumar, en este caso tenemos una resta. No nos olvidemos eso sin nunca de poner unidad, bajo unidad, decena, bajo decena, centena, bajo centena, unidad de mil, bajo unidad de mil. Entonces, acá sería cuatro, cuatro, tres, uno. Y el signo menos. Cuatro menos cuatro. Sí. Cuatro, le quito cuatro. Sí. Correcto. Siete menos cuatro. Sí. Excelente. A cinco, le quito tres. Dos. Perfecto. Y a cuatro, le quito uno. Sí. Muy bien. Ya tenemos el primer resultado. Ahora vamos a tomar el último número que nos hace falta, pero aquí dice que tenemos ya con suma. Entonces, recordemos, unidad bajo unidad, decena bajo decena, centena bajo centena. Eso sí es muy, pero muy importante. Y vamos a sumar. Cuatro más cero. Cuatro mismo. Correcto. Excelente. Cinco más tres. Ocho. Perfecto. Tres más dos. Cinco. Perfecto. Y tres. Como no está con nada, bajamos solito. Ya tenemos el otro resultado, que ha sido tres mil quinientos ochenta y cuatro. Cuatro. Excelente. Cópialo ahí. Mientras tanto, los otros chicos pongan presente, por favor, en el chat. Escriban presente. Listo, entonces ya me avisa cuando ya termine de copiar para ir al otro ejercicio. Listo, entonces vamos al tercer último ejercicio y con eso terminamos la clase de hoy. 4,531 más 3,642 menos 342. Así, de la misma manera, tomamos las dos primeras sumas o restas. En este caso son sumas. Entonces, recordemos, unidad bajo unidad, decena bajo decena, centena bajo centena y unidad de mil bajo unidad de mil. Eso es muy importante conocerlo. Tiene que ir bien ordenadito para que nos salga bien la respuesta. Ya tenemos ahí nuestra suma y decimos, 2 más 1. 1,642 menos 342. 6,642 menos 342. Correcto. 4 más 3,742 menos 342. Perfecto, excelente. 6 más 5,742 menos 342. 6 más 5,742 menos 342. Excelente. Como hay dos cifras, escribimos la una y la otra la ponemos arriba. 1 y 1,742. Perfecto. Ahora, 4 y este 1. 5. Más 3. 8. Correcto, excelente. Ya tengo la suma de esto de aquí, pero necesito restarle lo de acá. Así es que vamos a restar esa cantidad. Unidad, unidad bajo unidad, decena bajo decena, centena bajo de centena. 3 menos 2. 1. Perfecto. 4 menos 7. Perdón, 7 menos 4. Sí. Excelente. Aquí a 1, ¿le puedo quitar 3? No. No, porque el 1 es menor. No puedo. Como no puedo, pido prestado y digo. 11, ¿le puedo quitar 3? Ahí sí le puedo quitar 3. ¿Cuánto me da? 8. Perfecto, excelente. Como pedimos prestado 1, vamos a devolver acá abajo ese 1 que pedimos prestado. Y digo, 8 menos 1. 7. Excelente. Y ya tenemos nuestro ejercicio. ¿Cuánto quedó? 7,831. Perfecto, chicos. Entonces, en lo que es matemáticas, nos quedamos ahí. No se olviden de seguir repasando. No se olviden de seguir estudiando. Y, pues, nos vemos la siguiente clase con los que... Otros chicos. Y los que están conmigo en inglés. Ah, no, pues con todos ustedes. Ustedes me ven en inglés ya mismo. Nos vemos dentro de... 20 minutos. Se cuidan, chicos.